La categoría Sub-8 y Sub-16 de la Escuela de Fútbol Municipal Guaquillas obtuvieron un nuevo título en los torneos formativos jugados en el complejo Jaime Rondós Aguilera en la ciudad de Machala. En la primera final Municipal, Guaquillas y Liga jugaron un partido con mucha marca. El partido terminó 0 a 0, predefinieron en penales ganando el Municipal Guaquillas. De igual manera también pasó con Sub-8. En la prevención de Alguinjara, patrón del torneo entregó trofeo y medalla de oro al campeón Municipal Guaquillas. La Escuela Municipal Guaquillas sumó dos títulos más con sus categorías formativas. De la ciudad de Machala, Mauro López Tegar.